Paso de moda el golfo Como todo viste vos Como tanta otra tristeza A la que te acostumbrabas Ahora vas comprando Perlas tronchas sin chistar Calles inteligentes Alemanas para armar Y muchos marines De los mandarines Que cuidan por vos Las puertas del nuevo cielo El bronceador charlote cuida De la radiación Rematan el electro De Elvis al morir Fíjate de que lado De la mecha te encontrás Con tanto humo el bello fiero fuego No se ve Y hay algo en vos Que está empezando a asustarte Cosas de hechicería Desafortunada Nada Nada Que está empezando a asustarte En los ojos Que está empezando a asustarte Quédate con el vuelto, mula de la enfermedad Pobre te que sos tropa de la guita y chimpancé Quédate esa petaca con saliva y nada más Mordiéndote la lengua, por poco me engañas Sentís la mosca joder detrás de la oreja Y chupas la fruta sin poder morderla Y chupas la fruta sin poder Todo el golfo, como todo viste vos Como tanta otra tristeza a la que te acostumbras Ahora vas comprando perlas truchas sin chistar Calles inteligentes, alemanas para armar Que cuidan por vos las puertas del nuevo cielo Y muchos marines de los mandarinés Que cuidan por vos las puertas del nuevo cielo Y muchos marines de los mandarinés Que cuidan por vos las puertas del nuevo cielo Y muchos marines de los mandarinés Y muchos marines de los mandarinés Que cuidan por vos las puertas del nuevo cielo Y muchos marines de los mandarinés Y muchos marines de los mandarinés Que cuidan por vos las puertas del nuevo cielo Y muchos marines de los mandarinés Que cuidan por vos las puertas del nuevo cielo Y luego hay un descanso Y los principios marines de los mandarinés O el hecho de olvidar apretado en las manos Las despedidas son esos dolores dulces Por lo que cuesta armar un fútbol Almar algún puto fútbol Y jugarlo en este patio, Dios Y jugarlo en este patio, Dios Que son como agua bendita Ni un par de rounds de amor Con la tele encendida Por lo que cuesta armar un fútbol Almar algún puto fútbol Y jugarlo en este patio, Dios Puede ser chaparrón Puede ser chaparrón Pero también tormenta No quiero verte más Será sin mi ceguera Por lo que cuesta armar un fútbol Almar algún puto fútbol Almar algún puto fútbol Y jugarlo en este patio, Dios Y jugarlo en este patio, Dios Por lo que cuesta armar un fútbol